Representantes de varias instituciones de la prensa afirman que el sospechoso de usar una red social para extorsionar no es periodista. De que este señor Henry Gutiérrez Kenji de Cachi Noticias no es periodista. Y aquella persona que está precisamente alterando el marco legítimo, legal y ético de cada uno de los comunicadores, nosotros nos vamos a constituir en parte de Mantal. Nos llama poderosamente la atención que se esté usurpando funciones de todo el trabajo periodístico a nosotros a nivel departamental y nacional también porque esto tiene que pararse, tiene que investigarse y saber cómo es, por qué están usurpando funciones del trabajo periodístico en nuestra ciudad. De que de alguna manera el trabajo de la policía continúe porque en realidad no solamente se dice un periodista o específicamente se detalla el nombre de alguien, sino se engloba a todos los periodistas y es ahí donde lastimosamente salimos dañados y quienes tenemos de alguna manera las manos limpias, tenemos el trabajo sincero para hacer en esta noble profesión. Por eso pedimos a la policía de que siga con su labor. Felicitaciones por este trabajo que han hecho en las últimas horas.